Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, Carlos, soy muerto como tú Besamos y te marchas como yo Y acabas por formarse un gran río El vino por hacer lo que no va conmigo Hace una y otra vez sin sentido Hace una y otra vez sin sentido Anoche yo te tiro un beso Lo corriste, lo guardaste Y ese beso que era mío Va con ti para todas partes Y cuando ya no quiero nada de nada Te apareces con tu pelo Con tus ojos de sirena Con tu cielo rojo fuego Con tu cielo rojo fuego Hace una y otra vez Hace una y otra vez Y hace una y otra vez sin sentido Hace una y otra vez Hace una y otra vez sin sentido Hace una y otra vez sin sentido ¡Gracias!